¡Guave! ¡Me ha puesto toda esa ropa y la mía contra el gusto de no volverlo a ver en mi vida! Te abrigo la ropa. Ella. Yo mato. Lo acepto. Falta una. Y las resuadas. Y ahora en toda la ropa. Párquenla en el buen sentido de la palabra. ¿De qué es su tercia de treces? ¿De treces? Será mejor que este pool de reyes con haces. ¿Qué va a hacer? A pagarle. Ni hace falta. Ni me interesa. ¿De qué? ¡Vamos allá! ¡Prépárenlo! ¡Párenlo! 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 ¡Métase ahí! Y no salga hasta Dios el orden. ¡Párenlo! 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 ¿De qué? ¡Párenlo! ¡Párene! Los chicles, una torta. Idiotas. Parecen aficionados. ¿Cómo es posible que dejen una pistola encima de la mesa? Podría haber escapado. Tal vez está matándonos. Ni que fuéramos tan huellas, está descargada. Menos mal. Mira. Loliad, me tiraste un balazo. Me tiraste un balazo, Loliadio Teo, y se me chispó. No me tires balazos, me da mucho coraje. Señores, tendremos que volver a nuestro plan original. Tenemos que deshacernos de ella. ¿Cómo? ¿Deshacernos de...? ¿Deshacernos o de deshacernos...? Deshacernos. De deshacernos. ¿Pero por qué? Porque se la advertía al padre. O sea, tiene nuestras condiciones. ¡No la matamos! Si nos hiciéramos majas... ¡Nos hacemos majas! ¿Y nuestra reputación qué? ¿Hacer el ridículo? ¿Se la hace de reír de toda la apa de ninguna manera? ¡Vivila! ¿Sí, papá, Chalá? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? Usted sabe que estoy muy malo de la presión, jefe. Además, mire, mire cómo tengo el dedo con desajar el gatillo. ¡No la matamos! ¡No la matamos! ¡No la matamos! ¡No la matamos!